¡Atención, familia! ¿Queréis saber cómo se inspiró Ferran Hacía para hacer su increíble receta de... ¿Pensasopa de tomates en colores McQueen? ¿Pensasopa de tomates en colores McQueen? ¡Sí! ¡Ojo al plato! ¡Que empezamos! A Ferran le encanta viajar para inspirarse en otras culturas. Y fue en un viaje por Estados Unidos cuando quedó atrapado por los paisajes de la película Cars. Y la energía y la potencia y el color de Rayo McQueen le plantearon un reto. ¡Crear la mejor, más sana y más roja gasolina para toda la familia! En cuanto volvió a casa de su viaje por Estados Unidos, se puso manos a la obra. Haría una receta llena de vitalidad, salud, energía y mucho color rojo en homenaje al gran Rayo McQueen. Y la llamaría... ¡Enzasopa de tomates en colores McQueen! A todo gas, Ferran se hizo con un buen número de tomates cherry variados. Los tomates son un producto maravilloso. Provienen originariamente de México y Perú, donde se cultivaban hace miles de años... ...y contienen minerales, vitaminas y antioxidantes. Que lo convierten en un alimento muy apreciado. Ferran licuó un tercio de los tomates y los aliñó con un poco de zumo de aceitunas exprimidas. También conocido como aceite de oliva. Y unas gotas de vinagre, de jerez, para hacer... ¡La sopa! Exacto. Al resto, les hizo un corte en X y los escaldó 30 segundos en agua hirviendo para pelarlos fácilmente y cortarlos por la mitad. Después, los puso en un plato y lo adornó con albahaca. Que es una hierba aromática que se puede tener fácilmente en una maceta en casa. Y vertió la sopa sobre los tomates, haciendo así un homenaje al coche más veloz y rojo que ha pasado por la Ruta 66. ¡La ensasopa de tomates en colores McQueen! Combustible de máxima calidad para tu cuerpo. Disney. Juntos por una vida sana. Deja que te pillen con las manos en la masa. ¡Ojo al plato! Todos los días en Disney Channel.